Voy a entrar al canal que voy a hacer una pequeña transmisión Ya la puse Ya la puse Ya, ok Entrátelo, robe Sí, loco, claro Apelando primero Ya, guau, loco Primero a ver que caigo aquí Bueno No puede ser Tú leí esa fiebre No, loco, yo no Está bueno Hay un tigre aquí, tengo que buscar un arma de largo alcance, no tengo Porque ellos están peleando para allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!